El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura. ¿Qué vamos a hablar sobre la literatura? Bueno, vamos a hablar un poquito de qué sirve la literatura, para qué nos sirve en el día a día, de qué lo vamos a estar usando nosotros en nuestra vida diaria, eso es importante. Y además... Sí, muy importante. Y además de eso, vamos a hablar un poco de lo que es la enunciación. La enunciación para alguien que está creando literatura. Y vos, Jonathan. ¿Receptaste o rechazaste? ¿Rechazaste ahora mismo? No aceptaste. Muy bien. Primero, veamos de qué nos sirve la literatura. La literatura, entonces, debemos empezar a preguntarnos de qué nos sirve, viendo qué significa utilidad. ¿Qué conocen ustedes por utilidad? ¿Qué significa la palabra utilidad? ¿Que algo sea útil? ¿Sirve para algo? Muy bien. Algo útil nos sirve para algo, para diferentes cosas. Entonces, si nos vamos a la definición directa de utilidad, podemos ver que en el diccionario dice, es donde tú sacas un provecho, una conveniencia, un interés personal, o el fruto que se saca de algo. Eso es nuestra utilidad. Por lo tanto, a veces es difícil verle utilidad a la literatura. Hay materias en el colegio donde usted puede ver una utilidad inmediata. Puede decir, oye, geografía es muy útil, porque en geografía nos va a dar una noción bien clara de lo que es el espacio físico que estamos viviendo. Nos da... ¿Yo? ¿Otrazo? Esperemos un momento. ¿Otrazo? Ya, ahora sí. En geografía, como yo les digo, podemos ver esa utilidad de forma súper clara. ¿Por qué? Porque la geografía nos da esa utilidad, esa noción del espacio físico. Nos ayuda a entender la geopolítica, qué está pasando en otros países, si es que hay guerra, si es que hay algún conflicto armado. Nos deja entender qué es lo que pasó en nuestro país o en países vecinos. Es útil. La química es útil porque nos da el conocimiento necesario para poder transformar la materia, entender los cambios de la materia. ¿Qué más había dicho antes, Estefano, sobre la química? Para que no sirva el proceso biológico. Eso, entender el clima, procesos biológicos. Entonces, la química es increíblemente importante por todo eso. Ahora, la literatura, que si bien a veces cuesta encontrar una importancia directa, siempre va a estar ahí, siempre, siempre va a estar ahí. ¿Y cuál sería? Bueno, si retomamos el tema y nos preguntamos ¿para qué nos sirve? Por una parte, al principio, podemos decir, oye, la literatura nos sirve por el vocabulario. Cosa que ya nosotros habíamos hablado antes, es que es muy importante tener un buen vocabulario. ¿Por qué es importante tener un buen vocabulario? Un vocabulario amplio. ¿De qué nos sirve eso? Porque así uno se puede expresar y extender mucho más, en mucho ámbito. Eso. El vocabulario es muy importante para expresarnos, como dice Natalia, porque evita que nos quedemos mudos cuando nos hacen una pregunta. Si es que vamos a una entrevista de trabajo y tenemos nosotros un buen vocabulario, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a poner a pensar en otra cosa. ¿Qué estás haciendo, Rafa? No nos vamos a poner a pensar en otra cosa, sino que vamos a lograr sacar de nuestra cabeza lo que queremos decir. No nos vamos a quedar con el... ¿Cómo se decía esto? sino que vamos a lograr expresarnos de una mejor manera. Aprender palabras es importante. Y lo más importante de aprender palabras es usar esas palabras que estamos aprendiendo. Mira, ampliar el vocabulario no solamente se puede hacer leyendo el diccionario, sirve, sirve acto. Hay personas que todos los días buscan una palabra nueva, de hecho hay aplicaciones en el celular que todos los días le dicen una palabra nueva, pero se vuelve un poco tedioso. Están buscando una palabra, tratan de usarla. Para que esto sea un poquito más natural, se recomienda leer. Puede ser leer lo que sea. Podemos leer actos diarios, podemos leer un blog a lo mejor, leer libros, cuentos, leer manga, cómics, lo que sea. O sea, siempre que estemos leyendo, vamos a encontrar ahí palabras que no son las palabras que conocemos nosotros. Ustedes han leído un libro en cana, por otro que lo hayan leído, me mando a poner el tema. Ya, pero manga. ¿Qué manga está leyendo? Me quiero hacer. ¿Cuál va? Estoy leyendo de... No, por favor, no, 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 no. Pero, ¿y otro orden? Ya. ¿En la casa chiquillo algún libro o algo que has leído últimamente? Ajá. ¿Cómo, profesor? ¿Has leído algo últimamente, Natalia? Un libro o algo... Bueno, le gusta leer. Ah, yo había empezado a leer un libro de Paulo Coelho. ¿Ah? ¿Cuál? Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero sabe que por tiempo, la verdad, no he podido tomarlo mucho. Ya. Lo que pasa es que mis tiempos libres en la noche, como las 10, 11 en la noche, y es ahora, uno ya... Ya está cansado, ya no quiere... Es como apto para leer, tampoco duele la vista en la noche. No, 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 no la divina. La divina comedia depende de la versión que estés leyendo. Yo no sé qué es la divina comedia de ningún comedia. Eh, a ver, la divina comedia se llama así. Profesor, ¿y usted qué libro recomienda leer así como que nos sirva harto para ampliar nuestro vocabulario? Es que, mira, espera, Rafa, cualquier libro, cualquier cosa nos sirve para ampliar el vocabulario. Vale, el Rafa lee manga, y en el manga va a salir alguna palabra de vez en cuando que no conozca. ¿Qué es eso? Manga son cómics, pero japoneses. Están en blanco y negro. Es eso. Ahora, lo que sea que ustedes lean, les sirve para ampliar el vocabulario. Incluso, de repente, tomar las noticias, el diario, leer alguna página web, algún blog, de lo que sea, nos sirve para ampliar el vocabulario. Y la divina comedia, Rafa, se llama así porque se refiere a el chiste que le hace el más allá a Dante. Ya no es que tenga comedia, sino que es como que se están riendo de él en su cara con lo que le pasó, con que se hayan llevado su amada hacia el infierno. Es eso. Y la divina comedia tiene distintas versiones. Hay una que está en poema, porque es un poema épico, y hay otra que está escrita más normal y hay otra que está más actualizada. ¿Cuál es la versión original? El poema. El poema es la versión original. Y de ahí viene que hay un juego que se llama Dante's Inferno, que es una adaptación de la divina comedia. ¿Cuál es la versión original? Ahora, lo más importante de aprender palabras nuevas es usarlas. Igual como los niños chicos, cuando aprenden una palabra nueva, los niños chicos, sea la que sea, incluso cuando aprenden una mala palabra, la andan diciendo, pero a diestra y siniestra, ¿no? O sea, un niño chico aprende una palabra nueva y la dice todo el día a todo. si él aprendió que la palabra nueva es pata, por decirlo así, a todos le dice pata. Ustedes tienen que ser un poco como los niños más chicos. Si aprenden una palabra nueva, obviamente usando bien el significado, traten de incorporarla en sus conversaciones diarias. ¿Por qué? Porque al estarse obligando a incorporarla, poco a poco se va a agregar a su vocabulario no normal. Averiguar sinónimos también sirve mucho para no estar repitiendo lo mismo una y otra vez cuando estamos hablando, cuando estamos escribiendo. Es súper importante tener una gran lista de sinónimos para poder hablar, para que lo que estamos conversando se lea un poquito más fluido. Ahora, el día de hoy había una actividad que la vamos a saltar y vamos a hablar aquí del gusto personal. Esto es algo súper importante que nos sirve para leer. El leer una obra literaria porque queremos, porque nos gusta, ayuda mucho a incorporarlo a nuestro vocabulario. Leer porque nos entretiene, leer porque queremos distraernos, porque tenemos uno que otro tiempo libre. No, 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 ese es el trabajo, Rafa, o sea, tú encuentras una palabra nueva que no le sabes el significado y debes buscar ese significado, debes buscarlo en internet, en el, en el diccionario, donde sea, y cuando sabes el significado, la empiezas a usar. No hay que usarla por usarla, sino que hay que buscar el significado para poder usarla de buena manera. Este tipo, el amigo Manuel Kant, dice algo importante sobre la literatura. Dice la literatura, es una función lúdica del espíritu, en la que el escritor juega con el lenguaje, creando imágenes para la recreación de los lectores. Esto se refiere más que nada a cómo nosotros usamos nuestra imaginación. ¡Bob! Sí, la imaginación que sube Ponca. Sí, es que él es tan, ¡ay, me encanta ese mono! Usar la imaginación, chicos, como dice Bo Esponja, no es algo que se limite a los niños. Hay una idea general de las personas que piensan que usar la imaginación es para niños pequeños, y esto no es verdad. el esfuerzo desplegado que usted hace cuando está leyendo, cuando está leyendo un manga, un libro, lo que sea, para recrear ficciones en su mente, lo hace a usted ser una persona más lúdico, más creativo, más lúcido también. ¿A qué me refiero yo con esto? Esto lo puede llevar a destacar. Si usted tiene imaginación, si usted usa la imaginación en el día a día, puede llegar un momento donde esté en el trabajo, donde sucede un problema, sea el problema que sea, y tiene que solucionarlo. Y para solucionarlo, debe usar la imaginación, debe ver, debe pensar cómo poder arreglar el problema. A lo mejor no tiene las herramientas necesarias, a lo mejor hay que buscar una solución de emergencia. Y si no puede usar su mente para imaginar o para pensar afuera del cuadro, como se dice, va a ser difícil que lo haga. O sea, la imaginación también nos despierta, nos hace personas que logramos mirar más allá de lo que es evidente. Ejemplo, Mario Vargas Llosa dijo lo siguiente, refiriéndose a la literatura, refiriéndose a cómo las personas deben despertar frente a algunas cosas. Dijo, un pueblo contaminado de ficciones es más difícil de esclavizar que el pueblo aliterario o inculto. La literatura es enormemente útil porque es una fuente de insatisfacción permanente, crea ciudadanos descontentos, inconformes, nos hace a veces más infelices, pero también nos hace mucho más libres. ¿A qué se refiere con eso, Mario Vargas Llosa? ¿Me entiendes? Y tú, Natalia, ¿entendiste lo que quiere decir él? ¿En ser un poco infeliz pero ser más libre? Bien comunista. No, no se trata de eso. Pero no. Mira. Es como, es que yo creo que cada uno piensa de acuerdo a cómo ha vivido, a lo que se rodea, a lo que nos sucede día a día. De ahí uno va creando un pensamiento o una imaginación de todo lo que puede hacer o no sé. Sí. Ahora, mira. Antiguamente en Chile, hace años, cuando habían elecciones pasaba algo bien particular. Los dueños de fondo, ¿saben lo que eran los dueños de fondo acá en Chile antes? Sí. 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 Los fundos eran gigantes, ¿no es cierto? Eran como de otras proporciones. Por ejemplo, la cru era como un fundo. Claro. Eran así de grandes. Lo que queda ahí en la, lo que quedaba parece ahora, de ahí en la fría sargento aldea. Eso era un fundo todo para atrás. No, generalmente que yo estaba tirando estos fundos. Claro. Y yo también. no tengo fundos. No, pero antes. La cosa es que eran muy grandes. Estos fundos tenían dueños. Y estas personas tenían a mucha gente trabajando adentro. No eran tan grandes, habían cientos. ¿Pero estos fundos se contaban o se reclamaban las ciudades? Se heredaban anteriormente. Ya verás. Esta gente tenía cientos de personas trabajando adentro del fundo. Y cuando venían las elecciones, tomaban a todas estas personas, las subían a un camión y le decían ustedes tienen que ir a votar por X candidato. La gente se subía al camión, llegaba al lugar de la elección y votaba. No. No. Era porque el jefe les decía eso. ¿Qué pasaría ahora si el jefe les dice a ustedes oigan, tienen que ir a votar por tal candidato? ¿Qué harían ustedes? ¿Le harían caso al tío? ¿No? ¿Lo cuestionarían? Sí. Bien. Miren, ¿qué pasa? ¿Por qué antes la gente iba y votaba por quien les decía el jefe? Muchas de estas personas eran no analfabetas, no sabían ni leer ni escribir. Entonces, como no tenían educación, seguían lo que les decía el jefe, seguían lo que les decía el patrón. ¿Por qué? Porque creían que el patrón lo hacía por su bien. No cuestionaban nada, decían, bueno, el patrón dice que hay que votar por Juanito Pérez, vamos a votar por Juanito Pérez, da lo mismo. Y pasó por muchos años. De hecho, al patrón le convenía que la gente no supiera ni leer ni escribir. Le servía, porque estas personas no iban a leer las noticias, no iban a saber qué proponían los candidatos, no iban a tener idea si es que ese candidato les convenía a ellos como trabajadores o no. Entonces, siempre a la gente en el poder les sirve que la gente que está abajo se mantenga un poquito analfabeta, se mantenga un poquito mal educada, con poca educación. ¿Por qué? Porque es más fácil manipular a la gente cuando no está despierta, correcto. Ahora, ya la gente está más despierta, ¿cierto? Leye más, sabe más. Claramente, y en todo sentido, hasta lo, hay abuelitos modernos. Claro, hay abuelitos que andan por ahí por el Instagram leyendo con el celular y todo. ¿No? Y se manejan en el WhatsApp. ¿Sí? Ahora, viene este ejemplo, el ejemplo del caso Fahrenheit 451, que es un libro, una película. ¿Han escuchado hablar de este libro, de esta película? Yo no, profesor. No, ya. Sí, parece un bombero, es un bombero especial. Les voy a contar de qué trata Fahrenheit 451. Aquí, hay bomberos, ¿ya? Pero son bomberos bien especiales. ¿Mmm? No, no, él sí sabe, a ver, te voy a explicar. Este, este amigo, este bombero, en vez de apagar incendios, los hacen, manejan con fuego, tienen lanzallamas, ¿ya? Estos, bomberos, lo que están haciendo con sus lanzallamas, es quemar libros, ¿ya? En el mundo donde vive él, donde vive el protagonista, está prohibido tener libros, está prohibido leer. Entonces, estos bomberos son una fuerza especial, que busca libros, y los destruye. Llega un momento en la vida de nuestro protagonista, donde conoce a una persona que tiene muchos libros en la casa. Y, obviamente, tienen que quemar todos esos libros. Esta mujer se niega a salir de su hogar, y es quemada con todos los libros que tiene adentro. ¿Ya? La terminan matándose. Es por esto que nuestro protagonista se empieza a cuestionar. Dice, oye, ¿qué habrá sido tan importante que tienen los libros que esta mujer decidió morir antes de entregarlos? Quiso morir antes de dejar de lado los libros. Empieza a cuestionarse esto, y nuestro protagonista encuentra un libro por ahí. Se lo guarda, sin que nadie se dé cuenta. A pesar de que es ilegal, empieza a leerlo. Y al empezar a leerlo, descubre que los libros no eran tan malos como él pensaba. Que no le hacían daño a nadie. Pero que entregaban mucha información que le abrían la mente. Se empieza a cuestionar todo lo que le dijeron en el gobierno. ¿Ya? Se empieza a leer, se empieza a conocer más libros, empieza a recordar ciertas cosas, y poco a poco decide salir de ahí. Decide dejar de ser un bombero, decide huir de su casa, huir de su lugar, porque ya lo están persiguiendo. Decide que es más importante estar con los libros, estar más despierto, darse cuenta de lo que está haciendo el gobierno antes de volver a esa vida donde estaba tal vez feliz, pero no sabía nada de lo que estaba pasando. Huye de la ciudad, encuentra a otras personas que también leían, y empiezan a armar como una biblioteca clandestina, y ahí termina el libro. Con este tipo huyendo de lo que era su realidad y dándolo todo por los libros, por el conocimiento más que por los libros como tal. En este mundo están todos como muy metidos en las pantallas, están muy metidos en lo que dice el gobierno, en las informaciones que se dan oficiales, y solamente ven publicidad en todos lados. De eso se trata este libro, que también tiene una película que es bastante buena. Ahora, es bien parecido. Ahora, vamos a ver dos cosas que nos sirven para nuestra pregunta esencial. Dos planos importantes dentro de un análisis de un texto o de un discurso. Primero, tenemos el plano de la enunciación, y luego, tenemos el plano del enunciado. Estas son dos cosas que tenemos que evaluar, que tenemos que ver cada vez que vamos a leer un texto que vamos a escuchar en una canción, que vamos a ver en una película, y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, hacemos esta evaluación sin siquiera darnos cuenta. Por un lado, está el plano de la enunciación, donde entra todo lo que es externo a nuestro querido escritor. son las cosas son las cosas que lo hicieron a él, las cosas que lo hacen pensar como piensa, el año en el que escribió el libro, la forma en la que lo trataba el gobierno que estaba a cargo, por eso reaccionó así, y el plano del enunciado es lo que está escrito como tal. Veámoslo con más detalle. La enunciación, que es lo que yo les decía, es lo que afecta al individuo y las cosas que lo constituyen como tal. ¿A qué me refiero con esto? Estos son factores como su sexo, su raza, su edad, etc. No piensan de la misma forma y no ven las cosas de la misma forma, por decirles, un hombre de 60 años y una mujer de 20 años no van a ver el mundo de la misma manera. Ven el mundo de formas distintas, de formas diferentes. Igual como ve el mundo alguien que es de Japón o como ve el mundo alguien que es de Rusia o como lo ve alguien que es de Chile. Todos ven el mundo de forma distinta por la realidad donde ellos fueron criados. En algunos casos también influyen otras cosas. Puede influir su preferencia sexual. Si es un escritor homosexual va a ver el mundo de cierta forma. Si es una escritora que además es indígena va a ver el mundo de una forma muy distinta. Si es un cuentista que... Profesor, yo vi la serie de Maddie. ¿Maddie? Sí, la de la niña con la hija. No, Maddie dice. Ah, ya sé cuál es. ¿Cuál? ¿Cuál es el Netflix, o no? Sí, se llama May. Ya. Es de Netflix. la niña bueno, se trata de la niña que ya arrancó del abuso con su hija y ella era escritora y era empleada doméstica. Ya. Durante todo el transcurso que mostraron en la serie, ella iba escribiendo sobre todas las casas que visitaba haciendo aseo como empleada doméstica. y no sé, escribía aquí en una casa, todos guardaban cosas raras en los cajones, había muchas cosas y la niña después se hizo, estudió y todo, hizo, le sirvió bastante todo lo que había hecho durante todo ese tiempo escribiendo lo que hacía a diario. Ya, sí, eso es ya un contexto, cosas que vivió alguien que lo hicieron de manera. Ella escribía sobre lo que iba viendo día a día en su trabajo. Sí, vamos a hablar de eso de hecho. Ahí ya vamos. Ahora, la relación que tiene el sujeto con el entorno, la persona con el entorno que vive, determina el mundo que el autor va a crear en sus libros. Aquí viene algo que estaba hablando el raro. Tenemos un libro que se llama La cabaña del tío Tom. No sé si la ubican alguna vez. ¿No? Ya. Es un libro que ahora no van a ubicar seguramente porque lo sacaron del plan lector porque es un libro bastante racista. Ahora está visto como un libro bastante racista. Y tal como pasó con algunas películas de Disney o pasó con algunos capítulos de Tommy Jerry o algunas caricaturas de hace bastante tiempo se ven estereotipos muy racistas de personas negras de afroamericanos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la cabaña del tío Tom o por qué las películas antiguas de Walt Disney eran racistas? Porque en esa época no se veía bien a la gente de color como dice el Rafa. ¿Qué pasaría si ahora en 2021 se hiciera algo de ese estilo? Claro. Sería terrible, ¿cierto? No se puede. Ahora, hay dos formas de abordar esto. La primera que es la que debería ser es decir, mira, la cabaña del tío Tom es racista, pero fue escrita en 1850. No estamos diciendo que esté bien el racismo, pero hay que entender que está presente en esta obra porque fue escrita en esos años. Debemos entender que en Tom habla de la esclavitud, pero pone la esclavitud como si no fuera algo tan malo. parecido a lo que hace Tommy Jerry donde sale la dueña de Tommy Jerry, no sé si la habéis visto alguna vez. Es como un estereotipo de una persona negra, es muy ditona, tiene un labio muy grande, cosas que ya no se puede mostrar tan estereotipado de una persona así. Es más, de hecho, ahora Disney tiene una princesa que es de color. Sí, pero... Mona? Mona es hawaiana y la de la princesa y el Sam. ¿Cómo se llama? La de la rana. Sí, la de la rana. Ella es negra. Ahora, ¿qué pasa? Antes Disney era súper racista por cómo ponían las personas negras. ¿Qué hizo Disney? ¿Eh? 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 Sí, pero hay un trabajo. No era persona. Ahora, mirá, ¿qué hizo Disney? Disney hizo como que nada de esto había pasado. Editó las películas antiguas y eliminó a todos estos personajes de las películas. Todos estos personajes, todos estos estereotipos los eliminó, los borró. ¿Eh? Claro, hicieron como que nada había pasado. Entonces, fue como, no, no vimos nada, no hicimos nada, ¿qué están hablando? Aquí nunca hubo racismo y se hicieron los blogs, por decirlo. MGM, que es la empresa que hizo Tommy Jerry, todavía mantiene los dibujos de este estereotipo, pero, cuando comienza el capítulo, sale un pequeño aviso que te dice, mira, en este capítulo vas a ver un estereotipo que es racista sobre una persona negra. Eso no quiere decir que esté bien, pero, hay que aceptar que esto fue un producto de su época. Este, esta persona está dibujada así porque fue dibujada en los años donde así se dibujaba. Esto pasó, nos arrepentimos, ya, no debería haber sucedido, pero, aquí está, no nos vamos a hacer los ciegos con lo que fue la historia de nuestra empresa. entonces la empresa dice ya, aceptamos los errores, ponemos el pecho a las balas, estuvo mal lo que se hizo, pero no podemos borrar la historia y, hay que estar de todas formas. No queremos decir que esto esté bien, pero, existió, no podemos hacerlo en los locos. Eso es la enunciación, entender de dónde viene y por qué. en todo el mundo hay lugares que tienden a ser un poco más racistas. Aquí no se dio tanto porque aquí no llegaban tantos extranjeros de color como si llegaban allá en Estados Unidos. Ya. El otro ejemplo que tenemos es este. El libro Tengo Miedo Torero de Pedro Lemebel. ¿Saben quién es Pedro Lemebel? ¿Pedro Lemebel? No son velas. Son balas. Son puras balas de fusil. ¿Por qué? Nuestro amigo Lemebel odiaba mucho a los militares. Mucho. Odiaba mucho a Pinochet. Odiaba mucho el régimen. Lo odiaba mucho. ¿Por qué? Porque Lemebel es homosexual. ¿Ya? Y además es queer. Él se define como queer. ¿Qué quiere decir eso? Él se maquilla mucho, usa ropa muy vistosa, usa como incluso alas de ángel para salir, un modelo de su estilo, parecido a lo que hace Dimondo, pero Lemebel lo hacía desde hace muchos años antes. ¿Qué pasa? Lemebel era así, siempre ha sido así durante la dictadura. No tenía miedo. No tenía miedo de que no iba a hacer. O sea, le pasaron cosas muy malas, por eso. Mira, el día de hoy, 2021, si entrara un compañero o un compañero o compañera vistiendo diferente o con otra preferencia sexual, nosotros lo saludamos, él se siente y no pasa nada, ¿cierto? Porque ahora se acepta todo, no hay ningún problema. En el 70, antes sí, en el 70 si hubiera entrado alguien así, capaz que hasta el profesor le hubiera dicho algo en esos años. Al Lemebel le pasó, lo trataron muy mal, sufrió mucho durante la dictadura, sufrió mucho con el ejército, ¿ya? Entonces, le pasó, lo pasó súper mal. Y eso hizo que él tuviera tanto odio hacia el ejército y hacia la dictadura. por todo lo que le hicieron. Ese es su contexto, esa es su enunciación. Por eso él está... ¿No? ¿No? ¿Él? ¿Él? ¿Él no? Sí. ¿Sí? Lo último que supe hace tiempo sería... Ah, se murió de cáncer de laringe. Ah, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, en el 2015. Murió en el 2015 por cáncer de laringe. No. Bueno. No logró salir de... No logró salir de... ¿Ahí está, ¿me se murió? ¿De noche? Sí, pero murió de viejo. Sí, hubo un atentado fallido en esos años, pero no funcionó, porque a Mirce le trancó el lanzacohete, tenía un lanzacohete que no disparó. Ya, ahora, el fenómeno de denunciado es distinto. Ya hablamos de la enunciación, de qué es lo que rodea a nuestro escritor, a nuestro autor, a nuestro cantante, etc. ¿Quién lo formó, qué lo hace escribir de la forma que lo hace? También puede ser maradona. Ahora, mirá, el enunciado es ver la obra, pero sin ver quién la escribió. Sin que no se importe quién escribió esa obra. Por ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado que alguien le dice, oye, escucha esta canción que está súper buena? Y ustedes dicen, no, no, pienso escucharla porque es del no sé cuándo. Claro, del balbón y no escucho la canción del balbón. Ay, yo soy así. Ya. Eso es tener ciertos prejuicios ante las personas. Cuando hablamos del enunciado, hay que dejar de lado esos prejuicios. Hay que decir, ya, mira, voy a escuchar la canción para ver si es bueno o no. No me importa de quién sea. Y hablar la canción, voy a hablar el libro, como tal, ya, como lo que está escrito o lo que está sonando. Esto se puede ver ahora en la política. ¿Ya? Justo ahora que vienen las elecciones presidenciales y todo. Está Isquia Sitches. ¿Conocen a Isquia Sitches? No. Ya. Ella es una, me dijo, muy importante dentro del Ministerio de Salud. Y. La presidenta del Colegio Médico. Eso, la presidenta del Colegio Médico. Ahí está. Isquia se reunió con los distintos candidatos presidenciales. Para ver cuál de todos tenía una, o cuáles eran las mejores propuestas para la medicina o para la salud dentro de los planes de gobierno. Y dentro de todo, salió una foto con el candidato Kast. Y mucha gente decía, ay, te reuniste con Kast, ahora eres de la derecha. Le empezaron a insultar. Pero le dijo, no, ¿saben qué? Dentro de todo, el candidato Kast tiene una muy buena propuesta de salud. Sin importar en quién sea el tipo. ¿Y qué es el Kast? José Antonio Kast, el candidato de derecha. ¿Es claro? No, pero es candidato. Entonces. ¿Es claro o es la clase de historia de la gente? Ya. Entonces Isquia dijo, ¿saben qué? No me importa quién sea el candidato. Lo que a mí me importa es el plan de salud que tienen para Chile. Porque independiente de quién salga, yo me encargo de ver eso. La salud. Eso es lo que estaba haciendo ella. Dejando de lado a la persona. No me importa si este tipo es de derecha, de izquierda, de centro. No estoy ni ahí. Yo estoy mirando el plan de salud. Y eso es lo que me hace. Sí, en Chile. Eso es lo que hay que hacer con el enunciado. Dejarte de lado a la persona y fijarnos en lo que se está hablando. De lo que tenemos ahí de ejemplo. En síntesis, entonces, nosotros entendemos por obra literaria algo que es un tipo de arte. Una forma de representación ficticia de una realidad. La que sea. Que se expresa a través de la palabra. Ya sea por el medio oral, por el medio escrito. Y que se ve afectada por esto. Se ve afectado por la realidad de las personas. Por lo que sienten, por lo que piensan, por cómo viven, por dónde viven. No ve el mundo igual a alguien que nació con, a tu dinero, en una casa que tiene un patio de tres canchas de fútbol. A alguien que nació y creció en una toma, por lo que se dice. Nos ven el mundo igual. Nos van a escribir igual. Y nos van a representar los hechos históricos de la misma manera. Eso es lo importante. Ahora chicos, vamos a saltar esto. Vamos a ver la pregunta esencial. Para dejar estos 15 minutitos para irla trabajando y ver de quién podríamos estar hablando. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que buscar un autor. Puede ser un autor de un libro. Puede ser un poeta. Puede ser un director de cine. Puede ser un cantante. Puede ser, si quieres, un dibujante de manga. Un mangaka o lo que sea. ¿Y qué van a hacer aquí? Van a hablar un poco de sus elementos de la situación comunicativa. Su contexto de vida. Dar como una pequeña biografía de él o de ella. ¿Cómo ha vivido? ¿Dónde nació? ¿Qué fue de su vida? ¿Cómo la pasó? Si es que él escribe novelas de revolución, ¿por qué la escribe? ¿Le fue mal en la dictadura? O a lo mejor le fue bien en la dictadura. ¿Él es de derecha por qué? Porque su familia siempre ha sido militar. ¿O es de izquierda? ¿Por qué? Porque su familia siempre está enfrentada a lo que es lo que sé yo. Él es actor, y le costó ser actor, tal vez por el racismo que había en Estados Unidos, como Will Smith, que le costó bastante llegar a donde está, porque antes había mucho racismo. O sea, es como explicar la vida de ese autor. Claro. Una pequeña biografía. Pero también solo quiero explicar el contexto de la cual es el autor. Ah, ya. Sí, también. Es hablar un poco de la vida de este personaje que ustedes elijan. Puede ser como les dije. Escritor, poeta, director de cine, músico, mangaka, si quieres. ¿De cualquier cosa? Claro. Pero contar un poco de su vida y lo que ha sufrido para llegar a donde está y por qué escribe esas cosas. ¿Ya? Hasta un cantante. Sí, Jonathan. Si quieres hablar de un cantante, también. Por ejemplo, hay una compañera que no quería hablar de un género. Claro. Por ejemplo, se podría hablar de un tipo de conceptos social, en el cual se desarrolló, por ejemplo. ¿Cuántas líneas? Creo que en unas 10 líneas ya puedes expresarte más o menos. No. Es el marshmallow, ¿no? No, no. No, no, no. ¿Qué tiene que pasar con uno que tiene una composición de la lista o no se traba la lista? No, puede ser el de Me río toda la noche. Ah, no sé. De los memes, un viejo, ¿no? El marxionegro es un cabrón. Bueno, chico, para que no se vea la idea de la respuesta. La idea de la gente es buscar un autor del libro, cantante, dibujante, etcétera. Actor, lo que sea. Ya, y es como a menos explicar una pequeña biografía del personaje y explicar, por ejemplo, el concepto día o cuáles fueron las problemáticas de las cuales se tuvo que enfrentar para llevar a cabo su sueño, su trabajo. Eso, chiquillos, ¿eh? Ya. Los dejo ahí estos 10 minutos para que vayan trabajando.